Saludos, Piscinan Bonaeriano. Mi nombre es Derex Angalat y bienvenido a la Estudio Baxi. Hablando conmigo, nos tenemos... Sejni Bernadina. Sejni, ¿cuántos nos dices de tu vida? Bueno, es una pregunta que siempre he oído en algún trámite, pensaba en mi comienza. ¿Qué contaba la parte más difícil de tu vida? La parte más difícil de mi vida estaba tomando una decisión que... que me iba a estudiar. ¿De qué descubieras después? Bueno, descubieras diferentes cosas. Para mi por... Y en duda, decidí estudiar otras cosas antiguas. ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es la persona que me iba a estudiar? ¿Cuál es la parte más difícil de nosotros? ¿Cuál es la parte más difícil de la separación? Si se puede dar a un gran bebé que está en la parte más difícil de que se pague? Aún es un parador de cosas. La separación es una cosa terrible, terrible terrible. Pero ¿qué hay que hacer? solamente en el momento en que hay gente para su interlock, entonces no va a ir por ver el match con gente. Entonces, match significa que hay gente que conoce suficientemente, que hay gente que conocemos suficientemente, entonces hay que tomar una decisión juntos y van a smeltar mi cubo para uno. Pero si no te llegas sin aquí, no te smeltas, entonces no te quedas sin aquí. Entonces, ahora llegas sin aquí y ahora tienes lugar para que un copo de renta, y no te quedas sin aquí, y no te quedas sin aquí. Entonces, el primer. ¿Va? Es el primer. Pero ahora te quedas sin aquí por ver el bien. ¿Va? ¿Va? No te quedas sin aquí. No te quedas sin aquí. Nunca. Porque aquí, aquí, te vas a hacer más. ¿Va? ¿Sigue, papá? ¿Va? No te quedas sin aquí. Bien. Yo creo que Spy. Porque tengo muchos miembros también, especialmente con Bonaerianos que seguras seguro este como son ricoαν , que pienso que hay grito para que los que cursaba más fuerte son. No. Mi es. ¿Vasabyte elậro? No se Nee pero lo綃ece así. No a ver. Quiero otra ayuda, me ayudé.